¡Ama, güey! Ah, sí, mira, yo acá traigo a Piccolo Daimacu. ¿Ah, sí? Aquí te da por tu Pikachu. Mira, tranquilo, porque este callosama trae su billeta, ¿eh? ¡Ja! ¡No manches, güey! Ese callosama es Transformers. ¿Por qué? Mira, le faltan hasta dos dientes. Tranquilo, ¿eh? No te burles de mi sensei. Vamos a arreglar esto como los hombres, ¿tabes? ¡Vamos a arreglarlo como los hombres! ¡Que no sé qué, que no sé, chinga! ¿Crees que no? ¡Que no sé qué, chinga! ¡Pinches puterías! A ver si caes encima. ¡Ja, güey, ni acha de peguaraná y tu pedorro, ja! ¡Ahora sí, pete! ¡Ay, te voy a dar la chingada! ¡Ah, dale! ¿Y por qué tienes otro, baboso, si este es mío? ¡No! ¡Agarra aquí! ¡Agárrame el pitófono! Y cuando sientas que caiga es porque le estás robando la pichicula. ¡Ahorita sí, mira! Pero primero hay que calentar, baboso. Primero calentamos los hombros. ¡Los hombros! Calentamos las rodillas. ¡La rodilla! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Y ahora sí, todo el cuerpo! ¡Todo el cuerpo! ¡Te dije el cuerpo, no el pellejo! ¡No chingues! ¡Estás calentando el marranito pa' navidad! ¡Sí, me escuché el puerco! ¡No, ya sabía caliente el puerco, de veras! ¡Ahora sí, dije! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡A la cuenta de tres! ¡Llegamos el medio y nos arreglamos! ¡Una, dos, tres! ¡Pérate, pérate, 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 pérate! ¡Que cuente el público! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Que cuente el público! ¡Que cuente el público! ¡El público cuenta tres y dice! ¡Ahora sí! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Ahora en inglés! ¡En inglés! ¡O sea, güey! ¡La papachada habla en inglés! ¡Cómo la ves! ¡Fíjate, vamos a ver más difícil! ¡En zapoteco! ¿No sabe zapoteco? ¡Zapoteco es tobe, rupa y ona! ¡Zapoteco! ¡Y dice! ¡Qué pasa, señora, tú, tu mamá y la chona! ¡Ahora sí! ¡A la cuenta de tres! ¡Llegamos el medio y nos arreglamos! ¡Una, dos, tres! ¡A la cuenta de tres! ¡Ahora sí, vato! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, vato! ¡Esto lo tenemos que arreglar! ¡Vente! ¡Déjate caer, vato! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡Ahora sí, vato! ¡Ahora sí, vato! ¡Ahora sí, vato! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí 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 va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí 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 va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va!